Bueno, estamos aquí con las motos para dar una vueltecilla Yo he cogido la Suzuki esta ¿Cómo se llama? ¿Esta una Suzuki que marca? ¿Qué modelo es? ¿Esta? Sí Ahí pone que es la S Ahí está la E y la S Una es de carretera y otra de montaña De RZ pone Es una de RZ pero luego está la S o la S ¿Y esta de cuánto es? De 400, ¿no? De 4 y medio Bueno, aquí está mi hermana con la cota que no arrancaba Bueno, bueno Pues nada, seguimos por aquí con la vueltecilla Ya me voy haciendo un poquillo a la moto esta Ya empieza a derrapar un poquillo aquí Y estas cosas Que es lo peligroso, ¿no? Cuando coges confianza en estas cosas es cuando te la pegas Pero bueno Sí, sí, ya me acuerdo ya Sí, bueno, teóricamente lo hace bien Tira tú Bueno, tiro yo, venga Bueno, esta lo hace bien Pero Es que esto resbala que no veas Bueno, sí, esto la verdad que Esto sube por todos lados Bueno, gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buah. Este es el típico camino asturiano de... pues eso, de barro hasta arriba. Es que tengo la astilla en la tibia que veo las estrellas. Cuando muevo la pierna con una bota... ¡Fla! 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 ¡Joder! ¡Otien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Buah! ¡Joder! ¿Pero esto qué es? ¿De huevo me meten estos? ¡Hostia!